State House, nuestra especialidad, carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad. En un ambiente relajante y con excelente atención, disfruten su almuerzo, cena familiar o de negocios. La Cascada State House, con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico. Desde 1965, Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, costado oeste de Super Sareto. Reserve ya al 2228-9393 La Cascada State House. Cuando jugas lotería, ganamos todos. En el 2018, la Junta de Protección Social destinó más de 2.200 billones de colones a la atención de personas con discapacidad mental, física o sensorial. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugas, mejoras la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social, ganamos todos. La mañana cambió. Acompáñenos y participe con su opinión. Ahora, todos los días, a partir del primero de agosto, a las siete y veinte minutos de la mañana. Su programa Horizontes. Horizontes. Seguridad Ciudadana, asuntos comunales, tema de su interés, aquí, a las siete y veinte minutos de la mañana, en su programa Horizontes. Por Radio Centro, noventa y seis punto tres FM. Gracias por acompañarnos y participar durante estos trece años. Horizontes. Este es nuestro lugar. Ahora, con la aplicación móvil del Poder Judicial, usted puede solicitar desde su celular o tableta la hoja de delincuencia, consultar si le depositaron la pensión alimentaria, pedir una orden de apremio, ver expedientes electrónicos y otros servicios. Descargue la aplicación en el App Store o Google Play. Búsquela como Poder Judicial Costa Rica. Más información en la línea gratuita ochocientos ochocientos tres mil. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Bienvenidos a eventos sociales y empresariales Hotel Palma Real en Sábado Norte, con asesoría profesional para el éxito de su evento. Comparta con nosotros en un lugar céntrico y de excelente ambiente. Restaurante abierto al público con buffet temático entre semana. Visítenos en nuestro sitio web www.hotelpalmareal.com y sea parte de nuestro club Loyalty Hotel Palma Real. Acumule puntos canjeables por cenas, estadías en hoteles y atractivos servicios. En Hotel Palma Real premiamos su preferencia. Hotel Palma Real en Sabana Norte. Teléfono 2290-5060. O contáctenos a nuestro correo info arroba hotelpalmareal.com. Whatsapp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al Whatsapp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar, este es nuestro lugar. Buenos días. Buenos días. Buenos días a nuestro compañero Rolando en los controles principales. Le damos los buenos días a don José Bustos en el estudio de grabación. Buenos días para José Bustos, reitero, y para Alex Romero, ambos en el estudio de grabación. Gracias a nuestro compañero Brian Peraza y a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor es Garobuel. En nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigos, gracias, amigas, por acompañarnos siempre de lunes a viernes, de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana. Les recuerdo, nacimos hace más de 13 años. Hace más de 13 años que nacimos Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Eso es lo que nos interesa, que usted, amiga oyente, que usted, amigo oyente, sus familiares, sus hijos, sus amigos, participen. Participen, que libre y abiertamente, de una manera respetuosa, como siempre lo hacemos los costalicenses, nos expresemos, que demos nuestra opinión. Pero no se vale quedarse callado, dice nuestro buen amigo don Román Solís, se la haya magistrado de la República. No se vale quedarse callado. Y esas palabras me quedaron de por siempre. Yo creo que sí, hay que seguir promoviendo la participación ciudadana. Por eso todos los días abrimos acá en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, este espacio para que ustedes, amigos y amigas, puedan expresarse libre y abiertamente. Y aquí no vamos a mandar absolutamente a nadie a la hoguera porque piense diferente. A nosotros nos, reitero, nos interesa muchísimo su opinión y es la razón de ser de este programa, básicamente. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Ustedes y nosotros hemos recibido en los últimos años, diría yo, ya no meses, sino últimos tres, cuatro, cinco años, un bombardeo constante de parte de grupos que piensan diferente. Todos costarricenses, así es, así se empiezan a dividir las familias. Desde que estuvimos con aquella decisión que nos llevó a confrontar a la sociedad costarricense con el famoso TLC, sí o no, Aún en nuestras familias, unos pensaban de una forma y otros pensaban de otra forma. Bueno, pero qué belleza cuando se puede conversar, se puede pensar diferente, sin que nadie se lastime, sin que vengan las ofensas, sin que venga el cuestionamiento. Lamentablemente, después llegaron para quedarse desde hace algunos años una corriente internacional que también está en Costa Rica como son las fake news o noticias falsas. Yo digo también verdades a medias. Y aquí, aquí, en este punto viene una, algo muy importante, una responsabilidad muy grande de los medios de comunicación, sean televisivos, impresos, digitales, radiales, en fin, hay muchas maneras de comunicarse hoy día, donde hemos recibido constantemente verdades a medias o del todo noticias falsas, y entonces ahí sí se empieza a complicar el asunto con una herramienta que tenemos hoy los ciudadanos del mundo, no solamente en Costa Rica, como es la internet y los teléfonos inteligentes, que nos permite emitir criterios, opiniones, equivocadas, sí o no, vaya Dios a saber, pero que se responde muy rápidamente. Así las cosas nos hemos venido polarizando como sociedad, y esto nos puede llevar a problemas muy difíciles. Sigamos viviendo, siempre decimos en horizontes, en paz, con respeto y tolerancia para todas y para todos los personas. Quería hacer este comentario antes de presentarle y darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Hoy está con nosotros el doctor en Derecho Constitucional, Don Marvin Carvajal Pérez, que nos va a comentar sobre su artículo recientemente escrito Ejercicio y Abuso de los Derechos, así como lo oye, amiga y amigo oyente de Horizontes. Ejercicio y Abuso de los Derechos, escrito por el doctor en Derecho Constitucional, Don Marvin Carvajal. Don Marvin Carvajal nos hace el honor de atendernos hoy para que ustedes y nosotros aprendamos un poquito más. Él es doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Sao Paulo, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, a su vez es docente, es investigador, es docente en la Universidad de Costa Rica, y pertenece hoy día a la firma Batalla Legal, Batalla, la firma Batalla de Asesores Legales, la firma Batalla de Asesores Legales cuenta hoy día con Don Marvin Carvajal, quien a su vez, olvidaba decirlo, Don Marvin, fue director de la Escuela Judicial de nuestro país, acá en Costa Rica. Doctor Marvin Carvajal, bienvenido a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, gracias por hacernos el honor de atender nuestra llamada. Muchas gracias, muy buenos días, y por el contrario, considero que el honor es mío de poder compartir algunas palabras con ustedes y con su audiencia de este excelente programa, para referirnos a un tema que desde mi punto de vista es de actualidad y es relevante, sin duda. Gracias. Palabras de inicio del doctor Marvin Carvajal Pérez, hoy acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Saludos, dice el licenciado Luis Bonilla Guzmán, y gracias, Don Luis, por escribirnos a nuestro WhatsApp. Les recuerdo, durante el programa tenemos nuestro WhatsApp abierto para que ustedes opinen, opinen, hagan reportes de sintonía, hagan alguna consulta, aporte o comentario o sugerencia a nuestro invitado. El WhatsApp del programa Horizontes, si usted todavía no lo tiene, es 83-41-4142. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-4142, para que ustedes nos envíen sus comentarios. Entrando en materia, recientemente vimos un artículo escrito por el doctor Marvin Carvajal, Ejercicio y Abuso de los Derechos. Por eso hacía el comentario de inicio, porque realmente es importante reflexionar sobre este tema, y este título me parece que es muy claro, Ejercicio y Abuso de los Derechos. O sea, ¿en qué momento empiezo yo a abusar de mis derechos? ¿En qué momento estoy afectando los derechos de los demás? ¿En qué momento, si me quedo callado también siento que no tengo derechos a expresarme? ¿En qué momento la institucionalidad me escucha como ciudadano y me siento con el derecho de ser escuchado y de ser tomado en cuenta? Bueno, vamos a hablar con el doctor en Derecho Constitucional. Omar McArvajal, Ejercicio y Abuso de los Derechos. ¿Qué lo llevó a usted a escribir este artículo tan interesante? Bueno, la verdad es que desde hacía algunas semanas me sentía muy interesado con alguna necesidad de expresar algunas opiniones en torno a este tema por estar observando que en nuestra realidad una serie de acciones desplegadas por personas que tienen un derecho absolutamente legítimo a expresarse y reivindicaciones que son legítimas en algunos casos que eran procedentes, en otras no, pero son reivindicaciones legítimas pero que estaban utilizando mecanismos que tenían un hilo conductor común y ese hilo conductor común era lesionar los derechos de los otros era mancillar los derechos de las otras personas. Es decir, para expresar que desde mi punto de vista mis pluses salariales deben, debo continuarlos recibiendo es un derecho adquirido, no debe haber ninguna modificación en relación con ellas se estaban dando dos fenómenos muy interesantes uno, que el discurso para justificarlos no era que podría ser muy válido voy a defender mis pluses el discurso que se estaba utilizando era voy a defender la institución voy a defender la autonomía universitaria voy a defender la autonomía de la caja voy a defender el régimen actual la autonomía municipal, por ejemplo para que en realidad estar defendiendo mis propios intereses personales ese es un discurso muy perverso por supuesto, ya que el pueblo costarricense aún en coyunturas complejas como estas es un pueblo sumamente institucional y defiende el legado de nuestros constituyentes de hace 30 años de modo que si el discurso que utilizamos es que vamos a defender la autonomía universitaria la autonomía municipal va a la caja costarricense de seguro social pues muy probablemente la forma como lo perciba la gente va a ser muy distinta que si le decimos con honradez que lo que se está defendiendo son mis pluses salariales mis anualidades mis enganches lo que sea lo otro que se vio en este pasado reciente es que estos movimientos cada vez eran más violentos hacia la gente y si subrayo ese término bloquear una calle e impedir que alguien vaya a su trabajo un trabajo que cada vez es más difícil de tener y conservar es realmente violentar el derecho de estas personas es exponerla a perder su trabajo es exponerla a perder sus ingresos si además nosotros consideramos actos como cerrar un comedor escolar impedir los servicios de alimentación o de o de lavandería en un hospital público o o el algo que me pareció a mí absolutamente aberrante negar la entrega de los cadáveres a sus familiares en en la morgue judicial durante la huelga de empleados judiciales hace algún año hace un año y algunos meses más todos estos actos que pueden haber nacido como como legítimas manifestaciones de un derecho a expresarse a reivindicar a solicitar algo terminan volviéndose en actos violentos contra las personas en actos que generan un abuso en el derecho de quienes lo están ejerciendo y es la razón por la cual las dos sentencias de la sala constitucional emitidas hace un par de semanas en las cuales condena al estado le dice que el estado debe ser menos permisivo ante estas conductas y debe actuar con la fuerza necesaria para impedir que los derechos de las demás personas se vean violentados sin duda alguna me 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 obligó a pronunciarme de alguna forma puesto que desde mi perspectiva la sala constitucional dio en el clavo exacto hizo una ponderación de derechos es decir el derecho a expresarme el derecho a la huelga el derecho a la manifestación de una idea frente al derecho a la salud a la vida al trabajo al libre desplazamiento de las demás personas ese me parece fue un gran acierto de la sala constitucional que me motivó realmente escribir ese artículo le confieso que esas sentencias salieron el viernes en la noche y no pude esperarme el mismo viernes en la noche y madrugada tuve que escribirlo porque me parecía me parecía una coyuntura digna de ser mencionada estamos en horizonte de su programa de cultura ciudadana usted escucha al doctor en derecho constitucional don Marvin Carvajal el doctor Carvajal Pérez nos ha hecho el favor de atender nuestra llamada para reflexionar sobre este artículo que escribió el ejercicio y abuso de los derechos ya ustedes escucharon cuáles fueron las razones que lo motivaron para recién publicadas las resoluciones de la sala constitucional sentarse y compartir con los lectores este artículo ahora don Marvin hay algo que ha venido afectando a la sociedad costarricense y bien dice usted los derechos de las personas pero esa línea tan fina donde llegan unos y donde llegan otros como como se puede manifestar el ciudadano cuando en ocasiones hemos perdido digo hemos perdido como sociedad lamentablemente la capacidad de diálogo o sea se ha venido confrontando la sociedad costarricense y en ocasiones se mantienen posiciones que yo lo he dicho acá en el programa que como que no van con la investidura de algunas personas que han ocupado cargos públicos importantes y que se yo me parece que hay una obligación siempre de sentarse a escuchar por lo menos es decir la palabra diálogo en ocasiones es letra muerta acá en nuestro país como como pueden hacer estas personas para manifestarse sin llegar a estos extremos que bien menciona usted como permitir este como bloquear el libre tránsito o este asunto de los cadáveres cuando no se entregaron allá en la morgue etcétera etcétera como puede que mecanismos legales puede utilizar respetando la institucionalidad el costarricense nos interesa mucho darle ideas a los ciudadanos para que se puedan seguir manifestando pero sin afectar los derechos de los demás sí bueno este momento histórico en nuestra sociedad costarricense es bastante contradictorio en algunos aspectos nunca las personas hemos tenido tantas posibilidades de manifestarnos ciertamente las personas que escuchan este programa tendrán opiniones distintas acerca del punto de vista que yo les estoy proponiendo algunas personas estarán de acuerdo otras personas pensarán que es una tesis demasiado tibia demasiado tenue otras pensarán por el contrario que es una tesis que está de alguna forma favoreciendo a los grupos en el poder y perjudicando a los que desean protestar y lo va a poder manifestar ciertamente en las redes sociales a través de diferentes mecanismos esta es una sociedad en la cual podemos expresarnos prácticamente en tiempo real de lo que sucede en la realidad y en vez de utilizar esa posibilidad inmensa y muy efectiva de expresarnos muchas veces la utilizamos para ofender para lastimar para agredir para generar más división entre las personas y obviamente todos estos verbos que acabo de mencionar a lo que nos llevan es más bien a una fuerte debilitamiento de la posibilidad de diálogo es cierto que hoy en día no podemos de ninguna forma impedir que se manifiesten diferentes tendencias es perfectamente válido que se manifiesten en redes sociales es perfectamente válido que se manifiesten en la calle no hay no hay nada que impida ejercer una protesta en la calle es algo perfectamente posible lo que tenemos que recordar es que así como yo tengo derecho a manifestar mi punto de vista alguien tiene derecho a ir a la cita médica que está esperando probablemente desde hace mucho tiempo de la cual depende su salud su vida su bienestar su trabajo y no podemos seguir partiendo como hemos partido creo yo recientemente activa tan individualista de los derechos es decir los únicos derechos que existen no son los mismos y de alguna forma creo que las personas hemos erróneamente comenzado a creer cómo va a ser limitado mi derecho a la libre expresión dicen algunas personas cómo me van a impedir el derecho a la huelga dicen otras personas bueno el precisamente precisamente el el no es que de alguna forma debamos limitar estos derechos creo que estos derechos tienen que ser ejercidos de una manera adecuada pero además deben ser deben ser ejercidos de una manera responsable y con ello lo que quiero decir es que el ejercicio de estos derechos no puede implicar un abuso de estos derechos y el abuso nace en el momento en que creo en el momento en que pienso y parto de la premisa falsa de que los únicos derechos relevantes son los míos yo puedo protestar yo puedo oponerme hay mecanismos previstos en el ordenamiento para hacerlo hay otros que no están previstos en el ordenamiento pero que son legítimos el fin de semana pasado un grupo fue a protestar contra lo que ellos denominan la dictadura sindical probablemente una semana antes alguien fue a protestar contra el proyecto de reglamentación del aborto terapéutico la semana anterior alguien contra la restricción a la pesca de raspe es legítimo podemos coincidir con algunas de esas ideas con otras no ciertamente lo cierto es que la manera como nosotros ejerzamos ese derecho no puede ser abusiva no puede ser una forma que le impida le obstruya a los demás el ejercicio de sus propios derechos puesto que al hacerlo lo que nos estamos convirtiendo es en agresores no en agresores en un plano personal pero en agresores en el plano social y la sociedad no puede tolerar la agresión por parte de las personas de ahí la importancia de las sentencias estas que menciono de la sala constitucional puesto que dimensionan ponen en un en un balance muy adecuado estos derechos de quienes se manifiestan de quienes expresan y los derechos de todas las demás personas nunca me van a lograr a mí convencer de que se justificó que a una madre que ha perdido un hijo en un crimen violento en un hecho violento que son los que finalmente terminan en la morgue judicial que a esta persona le hagamos esperar mucho más tiempo para la entrega del cuerpo y poder hacer el duelo que debe hacer con su familia y el resto de actos propios que es la despedida de sus seres queridos eso es un acto de crueldad sin antecedentes en la historia nuestra y debería servirnos para entender que fue un ir mucho más allá de lo debido lamentablemente muchos de mis amigos queridos excompañeros judiciales justifican esa atrocidad yo no la puedo justificar entiendo que una manifestación de la naturaleza es abusiva que los funcionarios judiciales tenían un derecho a luchar por el régimen de pensiones que consideraban justo aun cuando no estoy yo de acuerdo con ese régimen pero de ahí al abuso del derecho de ahí a la agresión a las a las madres a los padres a los hermanos de estos de estos fallecidos o no entregar los cuerpos es algo que realmente no se justifica desde ninguna perspectiva social y el derecho sin duda alguna no lo justifica de ninguna forma muy bien don Marvin que le parece si me permite ir a una pausa comercial ya tengo aquí una serie de consultas como bien lo dice usted la inmediatez de la tecnología hoy día a través de nuestro whatsapp 8341414142 hemos recibido algunos comentarios que deseamos compartirlos con ustedes para que nos ayude a entender esta problemática ¿le parece? claro que sí muchas gracias vamos a un corte y retornamos acá en Horizonte su programa de cultura ciudadana hoy con el doctor Marvin Carvajal Pérez de la firma legal batalla y asociados ya regresa Horizontes con los temas que a usted le interesan ¿cómo solicitar una pensión alimentaria? presentes en el juzgado contravencional o de pensiones brinde sus datos personales pruebas e información de la persona a demandar indique el monto de pensión que requiere y explique las necesidades de las personas beneficiarias la defensa pública da asesoría legal gratuita a las personas de escasos recursos más información en la línea gratuita ochocientos ochocientos tres mil o en nuestro Facebook Poder Judicial fortaleza de nuestra democracia La Cascada State House nuestra especialidad carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad en un ambiente relajante y con excelente atención disfruten su almuerzo cena familiar o de negocios La Cascada State House con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico desde mil novecientos sesenta y cinco Restaurante La Cascada en San Rafael de Escazú costado oeste de Super Sareto reserve ya al veintidós veintiocho noventa y tres noventa y tres la Cascada State House Cuando jugas chances ganamos todos en el dos mil dieciocho la Junta de Protección Social destinó más de dos mil seiscientos millones millones de colones a programas para la atención y prevención del cáncer las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan por eso cada vez que jugas mejoras la calidad de vida de miles de personas en todo el país Junta de Protección Social ganamos todos a partir del primero de agosto su programa horizontes todos los días a las siete y veinte minutos de la mañana siete y veinte minutos de la mañana desde hace trece años le acompañamos en su vehículo en el trabajo en el hogar en cualquier parte noticias entrevistas comentarios y mucho más programa horizontes aquí en Radio Centro noventa y seis punto tres FM ahora todos los días a las siete y veinte minutos de la mañana bienvenidos a eventos sociales y empresariales Hotel Palma Real en Sábado Norte con asesoría profesional para el éxito de su evento comparta con nosotros en un lugar céntrico y de excelente ambiente restaurante abierto al público con buffet temático entre semana visítenos en nuestro sitio web www.hotelpalmarreal.com y sea parte de nuestro club Loyalty Hotel Palma Real acumule puntos canjeables por cenas estadías en hoteles y atractivos servicios en Hotel Palma Real premiamos su preferencia Hotel Palma Real en Sabana Norte teléfono veintidós noventa cincuenta sesenta o contáctenos a nuestro correo info arroba hotelpalmarreal.com Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos retornamos 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 a Horizontes su programa de cultura ciudadana Horizontes aquí donde no le decimos cómo pensar no le decimos cómo opinar promovemos la participación ciudadana siempre dentro del marco del respeto como lo hacen ustedes amigos y amigas nosotros recibimos sus comentarios a través de nuestro whatsapp ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos hoy nos acompaña el doctor Marvin Carvajal Pérez doctor en derecho constitucionalista con él estamos hablando acerca de un artículo que ha llamado la atención de muchas personas ejercicio y abuso de los derechos hemos venido hablando cómo se generan los roces entre un grupo y otro grupo hemos venido hablando también exponía don Marvin Carvajal cómo se puede abusar de estos derechos y también yo he venido preguntando y ustedes así lo han hecho también a través de nuestro whatsapp el ocho tres cuatro uno cuatro uno cuatro dos cómo no caer no llegar a estas medidas de presión yo insisto como ciudadano y como conductores de este programa no quiere decir que yo tenga la razón y aquí lo bonito es que ustedes amigos y amigas pueden pensar totalmente diferente a este servidor de Garrobel no se preocupen ustedes no tienen que coincidir con este servidor aquí se valen las opiniones de todos pero yo sí creo que como sociedad lo dije ahora hace unos minutos hemos venido perdiendo la capacidad de diálogo hemos venido perdiendo aquel de sentarse con una tacita de café a dialogar a conversar y a escuchar qué tiene que decir la contraparte voy a leer algunos de los comentarios antes de regresar con el doctor Marvin Carvajal dice don Jorge Ramírez buenos días don Jorge el problema viene de los corruptos que le hacen daño a la economía del país pensiones de lujo salarios que no se deben de pagar y no se hace nada para estos abusos bueno esa es la opinión de don Jorge Ramírez viene por acá otro este cuyo teléfono termina en 61 33 Diego dice totalmente de acuerdo qué bueno que se pronunciara así la sala constitucional nos dice Diego gracias Diego por tomarse tiempito don Bernardo Fernández Vargas nos envía ahí algunas este imágenes y algunas cuestiones sobre la ética y la importancia de la ética y nos remite también a la constitución dice tenemos una constitución política del año 1948 el problema es que estamos en el año 2019 por lo tanto propongo crear una nueva constituyente para fomentar y elegir a los diputados y diputadas etcétera etcétera y nos señala los requisitos don Bernardo Fernández José dice excelente tema aquí en nuestro país ya estos derechos son pisoteados desde todo punto de vista lo vemos en los procesos judiciales segundo lo vemos en Facebook donde si usted se expresa con respeto sobre el gobierno vienen y te sancionan es decir el derecho constitucional en Costa Rica está siendo violentado en todo momento esa es la opinión de José desde las comunicaciones hasta el derecho de tránsito es decir costalicense es vigilado las 24 horas del día no hay derecho a la intimidad el derecho constitucional se deteniera cada día más en Costa Rica es la opinión de José que nos escribe Javier Salas dice muy buen programa gracias por este programa desde San Ramón reportando sin teoría gracias don Ramón Rodríguez desde Sarchí muy bueno el programa gracias por reportar por reportar la sin teoría don Ramón Rodríguez viene otro por acá del 4475 este país está plagado de abusos en la política y en la justicia no hay una responsabilidad jurídica para quienes cometen esos abusos uno se pregunta para quien es la justicia al pueblo se le pisotean sus derechos dice este car cuyo teléfono termina en 4475 y siguen entrando aquí los los mensajes a través del 83 414142 que es nuestro whatsapp viene otro por acá dice vamos a ver dice reclamar cuando el gobierno pretende de forma ilegítima y arbitraria obviar situaciones jurídicas consolidadas desde la perspectiva de Don Marvin parece no ser correcto le dicen a Don Marvin y otro comentario por acá ese enfoque está resgado está cayendo en la desinformación obviando el fondo entre paréntesis legitimidad de los reclamos y centrándose en algunas afectaciones a la población creo que no es un enfoque objetivo pues deja de lado la desinformación orquestada por algunos medios de comunicación a favor de los grupos económicos con poder que están detrás del poder formal dice en cuanto al enfoque sesgado dice obviamente me refiero a Don Marvin Don Marvin como usted lo ve las comunicaciones hoy día son así dichosamente en nuestro programa como cultura ciudadana los comentarios son respetuosos aquí no hay ofensas personales ni nada se vale pensar diferente lo escuchamos con atención Don Marvin para que se refieren algunos de estos comentarios así es así es precisamente un programa como este y un tema como este como lo decía desde el inicio es evidente que no va a generar unanimidad ni es lo que busca por el contrario la razón de ser del artículo que hemos venido comentando era más bien establecer algunas pautas para la para la discusión para la polémica en torno a estos temas y es precisamente lo que ha generado bueno realmente voy a tratar de responder todas estas preguntas hasta donde mi memoria me lo permita por el momento hay varios temas muy interesantes que fueron allí tratados uno se refiere a la constitución a la vigencia de nuestra constitución en efecto tenemos una carta de 70 años de antigüedad esto pues obviamente en la inmediatez del mundo actual en que ya las personas que tienen 20 años consideran que las que tienen 30 son viejas el pensar en una constitución de 70 años quizás pueda parecer una constitución desactualizada obsoleta pasada ya de circulación pasada ya de vigencia sin embargo yo creo que nuestra constitución política es fruto del trabajo ejemplar de un grupo de diputados constituyentes que en 1949 muchos de ellos sin una preparación académica adecuada algunas personas por supuesto tenían una gran preparación académica y gran bagaje cultural otras personas eran representantes absolutamente directas de los grupos de personas trabajadoras sin mayor formación técnica o académica llegaron a crear una constitución tan importante pero tan importante que es la segunda constitución más antigua de América Latina y la antigüedad de una constitución no es símbolo de su fracaso es símbolo de su éxito las constituciones más antiguas en vigencia hoy en día son constituciones de estados democráticos de estados estables de estados con fuertes instituciones que se preservan en el tiempo yo no creo que estemos que tengamos una constitución desfasada por supuesto hay que hacerle ajustes hay que hacerle actualizaciones siempre la constitución lo va a requerir pero tenemos la propia constitución prevé mecanismos para reformarla y de hecho ha sido reformada en cerca de 40 ocasiones desde el momento de su promulgación de modo que el el llamar en este momento convocar a una asambleada nacional constituyente significa que un grupo muy parecido al grupo de personas que tenemos en la asamblea legislativa del que nos quejamos tan frecuentemente creo que en eso vamos a coincidir posiblemente todas las personas que estamos acá le vamos a enmendar o le vamos a encomendar la competencia la función y decidir acerca del marco institucional costarricense por las próximas décadas yo no creo que estemos en un momento de madurez política que justifique un cambio en nuestra constitución y que nos garantice que la constitución que vamos a tener va a ser mejor que la actual y no que vayamos a retroceder en ella luego bueno el respeto profundamente a las personas que consideran que el punto de vista es sesgado pues bueno yo no pretendo venir acá a ofrecer datos empíricos para mencionarles lo que considere yo que una una conclusión científica no sin duda alguna el artículo que estoy escribiendo que escribí y que estoy comentando es un artículo de opinión donde doy mi punto de vista pero mi punto de vista parte de tres premisas y tratemos de que no se nos olvide alguna de ellas porque eso si genera conclusiones adversas primero la primera conclusión es que entendemos legítima la protesta entendemos legítimo la libertad de expresión entendemos legítimo pronunciarse sobre situaciones que no me complacen criticar al gobierno tratar de defender mi régimen de pensiones porque creo que es un derecho adquirido tratar de defender mis anualidades superiores a las normales tratar de defender mi tope de cesantía por encima del que establece el código de trabajo bueno es legítimo tratar de defender estos intereses no lo no lo puedo no puedo decir lo contrario a lo que voy y el y a lo que a los otros dos pilares digamos del artículo es partiendo del primer este primer pilar la legitimidad de estas aspiraciones populares los otros dos se refieren primero a la ilegitimidad a la falta de legitimidad de muchos de los mecanismos que se han empleado hay mecanismos que son violentos contra las personas yo no puedo aceptar considerar una pequeña una pequeña incomodidad para las personas que le cierren la ruta 32 y que sus productos se le pudran en el camión y no pueda venderlos en el mercado eso no eso no es una pequeña incomodidad una pequeña incomodidad es que me salga un morzuelo una pequeña incomodidad es que se vaya la luz a medio partido durante 15 minutos eso no es una pequeña incomodidad eso es eso es una agresión contra las personas que están tratando de trabajar que están tratando de ver a sus seres queridos que están tratando de hacer lo que sea aunque estuvieran ese día yendo a pasear el limón no en una no digamos que estas personas que no pudieron desplazarse no estuvieran no estuvieran yendo a vender sus productos o a trabajar de alguna forma bueno para que una persona pueda vacacionar en Cagüita o en Manzanillo probablemente tuvo que hacer ahorros tuvo que sacar vacaciones su familia incurrió en una serie de gastos estas vacaciones probablemente son necesarias para su salud mental y alguien que se considera con más derecho que esta persona dice a mi realmente no me interesa su derecho el único derecho importante es el mío y por lo tanto yo voy a bloquear la ruta 32 para que nadie pase porque considero y esto además lo digo lo voy a decir a propósito porque me pareció sin duda alguna ridículo de parte de los de los transportistas de algunos de los transportistas que bloquearon hace alguna semana no lo voy a hacer porque estoy en contra de los baños mixtos porque estoy en contra de la educación dual o de las pruebas malo los realmente no tiene el menor sentido de la menor lógica que un grupo de esa naturaleza que los camioneros yo entendería que estén reclamando por la calidad de nuestras calles el precio de los combustibles los impuestos que deben pagar no sé cosas que que realmente les dificultan sus sus que afecten a su gremio que afecten a su gremio y uno lo entiende como perfectamente válido y legítimo pero el 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 observar a a a ciertos grupos defendiendo intereses que no parecieran de esos grupos y no parecieran intereses probablemente negociados con otros sectores y luego escuchar esa letanía de que de que estaban defendiendo sus derechos y cualquier cosa que se haga es pisotear su libertad realmente ese ese cuento no me lo no me lo logro pagar usted escucha al doctor usted escucha al doctor Marvin Carvajal él es doctor en derecho constitucional nos ha hecho el favor en la mañana de hoy de atender nuestro llamado nuestra invitación con la finalidad de comentar un artículo de don Marvin que lo hemos publicado en el Facebook del programa Horizontes ejercicio y abuso de los poderes ejercicio y abuso de los poderes es el artículo nos han entrado otros mensajitos por acá que quiero leerles aquí él dice excelente el tema Sonia Morúa dice muy buena la explicación del señor y como dice educadamente él estemos o no estemos de acuerdo en mi caso en algunas cosas no estoy de acuerdo pero muy buena la explicación lo felicito don Edgar si no me invitamos muy bien Luis Oconitrillo dice por acá desde Moravia escuchándolos muy bueno el programa excelente Horizontes sigan adelante gracias viene por acá un nuevo seguidor que veo por acá dice calidad buenos días por eso el respeto al derecho ajeno es la paz y los derechos de otros terceros terminan donde empiezan los míos el problema está donde la gente abusa a fin de sus propios intereses Randall Ramírez cordiales saludos amigos dice Randall Ramírez gracias don Randall por tomarse el tiempito Luisa Ávila Luisa Ávila dice escuchándolos desde Cartago es toda una cátedra lo que están dando y los felicito muy bien luego sacaremos conclusiones aquí en familia bueno muy bien me gusta eso y hay otros que dice acá hoy J de Cartago siempre escuchando Horizontes hoy con nuestro ex compañero aquí estamos unos de acuerdo con él y otros en desacuerdo con él pero como dicen Horizontes no hay que decir ni cómo pensar ni cómo opinar muy bien por los amigos de la J de Cartago don Marvin nos quedan unos pocos minutos unos siete minutos de programa yo quisiera un comentario suyo en cuanto a lo que he venido reiteradamente manifestando en la mañana hoy por qué como sociedad hemos perdido la capacidad de diálogo si qué sé yo luego de la revolución del año 48 se pudieron sentar don José Figueres Ferrer don Rafael Ángel Calderón Guardia la iglesia costalicense con Monseñor ahí presente don Manuel Mora es decir personas que pensaban totalmente diferentes y como bien me decía usted ahora durante el corte y venían de una guerra aquí ahora pareciera que no en Costa Rica hace unos días vimos a una persona que no conocemos personalmente pero que por su cargo me llamó la atención y uno esperaría una posición diferente cuando una persona que representa un grupo muy poderoso de este país le dice a un líder sindical usted piensa diferente váyase para la casa y no vuelva a opinar se encierra cuando algunas personas por unos dólares más en sus cuentas corrientes se sienten con la autoridad de mandar a la gente a la casa y de que no opine porque piensa diferente me parece que estamos en confrontaciones sociales que ya las hemos visto en otros países que jamás jamás quisiéramos nosotros en Costa Rica porque se ha perdido esa capacidad de dialogar y entonces mandamos a la casa que se encierne a la gente es decir muy lamentable lo que usted lo que usted me manifiesta definitivamente nada de lo que hemos dicho esta mañana va encaminado a impedir a las personas que se manifiesten que se pronuncien que estén en contra si están en contra de lo que decidió el gobierno que estén a favor si están a favor de lo que decidió el gobierno que tampoco es un pecado estar a favor de una política pública es absolutamente necesario en una sociedad que la libertad de expresión se manifieste plenamente ya sea a través de la manifestación personal o a través de los medios institucionalizados es decir a través de la libertad de prensa es total y absolutamente legítimo pero además total y absolutamente necesario que esto ocurra es muy muy contradictorio pensar que luego de la guerra de 1948 donde las familias se enfrentaron a bala en este país donde hubo muertos de ambos bandos donde hubo atrocidades por ambos bandos creo que todas las personas en este país casi todas tenemos parientes que sufrieron en carne propia la violencia por parte del Estado la violencia por parte de los grupos que trataron de derrocar al Estado y que finalmente lo lograron y aún así en esa sociedad tan vívida logramos sentarnos concertar un nuevo rumbo para la nación y ese nuevo rumbo ha sido de desarrollo durante los últimos las últimas siete décadas no es posible que ahora por un discurso encendido en la Asamblea Legislativa por un comentario desafortunado en las redes sociales porque apoyo una determinada tesis que otra persona quizás con la que otras personas discrepan ya no tengamos capacidad de dialogar la capacidad de concertar capacidad de ponernos de acuerdo acerca de qué es lo mejor para nuestro país es muy importante que en todo caso todas las personas tengamos muy claro que hay un movimiento que probablemente es tiene algo de espontáneo y algo de organizado y algo de planificado de debilitamiento de nuestras instituciones con cada vez mayor frecuencia hay un discurso contrario a la institucionalidad del país y bueno en los momentos de crisis en los momentos más duros de nuestra patria lo que nos puede sostener lo que nos puede hacer prósperar es precisamente esa institucionalidad que hemos creado hoy estoy en contra de las políticas del gobierno considero que no son las adecuadas pues mañana formo un partido político participo y probablemente puedo llegar a ocupar espacios que anteriormente no eran ocupados y promover las políticas públicas que yo sí considero que son acertadas esa es la vía democrática yo puedo llamar a mi diputado o diputada a quien me representa y plantearle cuáles son las necesidades que yo tengo yo puedo promover la realización de un referéndum yo puedo promover una carta colectiva a la municipalidad de mi cantón protestando por una determinada decisión o apoyando una determinada decisión para estar seguro de que esta no finalice no sea revocada de alguna forma hay muchas vías en las cuales podemos expresarnos sin tener que acudir a la violencia o sin tener que acudir a la negación de los derechos de las otras personas y sin tener que poner en riesgo es algo tan preciado como es nuestra institucionalidad que únicamente recordaremos que la perdemos como la recuerdan muy bien en este momento los venezolanos como la recuerdan en este momento muy bien los nicaragüenses bueno lamentablemente Nicaragua su historia reciente no ha sido de una especial institucionalidad pero como la recuerdan muchos países que han pasado de la democracia al autoritarismo y en ese momento cuando ya es demasiado tarde se lamenten por haber perdido lo que en algún momento no valoraron lo suficiente creo que debemos valorar ampliamente lo que tenemos nuestra sociedad democrática nuestro estado moderado en el cual podemos sin que nos corten la cabeza criticar una política incluso del presidente de la república esto debemos valorarlo debemos atesorarlo excelente con esas palabras del doctor Marvin Carvajal vamos terminando del programa horizontes de hoy nos dicen por acá don Edgar pasale este artículo a don Marvin Carvajal con mucho gusto lo haremos derecho de huelga derecho de huelga del enemigo prohibición absoluta de las huelgas de los servicios esenciales escrito por Manuel Hernández ahí al amigo que lo envió se lo vamos a pasar don Marvin Carvajal muchísimas gracias ha sido un gusto compartir con usted y espero volver a tener porque hay otros temas que quisiera tratar con usted espero volver a tener el gusto de compartir con usted acá en Horizonte su programa Cultura Ciudadana muchísimas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias a las personas que nos escucharon y que participaron en este programa será un gusto por supuesto siempre poder compartir micrófonos con usted con temas como este que aunque polémicos son importantes para el país muchas gracias muchísimas gracias él es el doctor Marvin Carvajal Pérez de la firma legal batalla de asociados mañana 7 y 20 de la mañana 7 y 20 de la mañana Horizontes aquí 96.3 ¿Viste que Ana es facilitadora judicial? Sí yo estuve en la asamblea de la comunidad donde la nombramos este programa del poder judicial mejora el acceso a los servicios en las comunidades rurales claro porque las personas las facilitadoras judiciales nos orientan sobre trámites judiciales y no solo eso también organizan charlas y son mediadoras de conflictos vecinales con la supervisión de jueces y juezas yo quiero ser facilitador judicial informes en la línea ochocientos ochocientos tres mil poder judicial fortaleza de nuestra democracia La Cascada State House nuestra especialidad carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad en un ambiente relajante y con excelente atención disfrute su almuerzo cena familiar o de negocios La Cascada State House con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico desde mil novecientos sesenta y cinco Restaurante La Cascada en San Rafael de Escazú costado Oeste de Super Sareto reserve ya al veintidós veintiocho noventa y tres noventa y tres la Cascada State House whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos El Poder Judicial incorpora sistemas tecnológicos para mejorar el acceso a la información y el servicio a la persona usuaria por ejemplo el sistema de gestión en línea que permite consultar en línea su caso judicial evitando costos y tiempos de traslado además la aplicación móvil facilita el envío de órdenes de apremio y permite verificar depósitos entre otros y el sistema de notificaciones que agiliza el proceso para notificar a las partes infórmese en la línea ochocientos ochocientos tres mil Poder Judicial Fortaleza de Nuestra Democracia CIGC Centro noventa y seis punto tres Póngala cagena pté Póngala pté 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 Gracias. 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 En Camina te acompaña, Rolando Jiménez, El Baterista, Centro 96.3, Póngala. Buenos días, les estaré acompañando hasta las nueve de la mañana. Que hoy sea un día lindo, principalmente con salud, trabajo, objetivos, logros y alegrías. Si quiere escuchar alguna canción, enviar saludos, reportar sintonía, mande un mensaje al WhatsApp 89 96 3 96 3 o llámenos al teléfono directo a cabina al 22 40 7 3 7 3. También puede hacer reporte del tránsito por estas mismas vías. Síganos en Facebook como Centro 96.3 y en Instagram como arroba Centro 96.3. No se pierda de todo el contenido exclusivo y sorpresas que compartimos en nuestras redes sociales. A los amigos que están en circunvalación, hay tránsito muy lento de Escazú hacia San José, lo mismo que la salida hacia la Uruca. Saludos a Marta que está alistándose para el trabajo, que le vaya muy bien. Y Luis Gasalas en carretera. Vamos a complacer a Luis Gasal con música del Grupo Nietzsche. El tema se llama Sin Sentimiento. Sin Sentimiento.